Muy buenas tardes para todos y todas. En el día de hoy voy a entregarles un pequeño tutorial para el acceso a nuestra plataforma virtual de formación de la comunidad Seyton. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la siguiente dirección www.comunidadseyton.org slash formación para poder ingresar a nuestra plataforma de formación virtual, la cual es una plataforma Moodle que nos permite generar ambientes de formación muy intuitivos para las personas que hacen parte de nuestros programas de acompañamiento. Una vez ingresan a nuestra página de inicio de la plataforma de formación van a ubicar el programa al cual ustedes están inscritos. En este caso vamos a dar clic en el enlace de gestión de proyectos nivel 1. Siempre se deben de ubicar en los enlaces donde corresponden los cursos disponibles, ubicarse en los enlaces correspondientes y dar clic con el mouse para poder acceder. Una vez ingresan a la zona de login ustedes deben de teclear su usuario y contraseña la cual se les debió haber enviado vía correo electrónico en días anteriores al inicio del programa para poder ingresar. Simplemente nos logueamos, ponemos nuestro usuario y contraseña y le damos entrar. Damos clic en entrar. Una vez hayan ingresado a plataforma ustedes se van a encontrar con el entorno de formación. Es importante mostrar cuáles son las actividades a desarrollar cada semana. Entonces es importante que una vez ingresen a la plataforma lo primero que deben de revisar es el calendario. Entonces este calendario cuando tiene, está sombreado con un color rosado quiere decir que hay una actividad propuesta para ese día. Entonces simplemente damos clic en el enlace que dice julio 2011. Y él inmediatamente me va a llevar a las actividades que se tengan propuestas en el programa de formación en el cual ustedes estén inscritos. Como pueden darse cuenta aquí dice lunes 4 de julio inicio de actividades. Se describen las actividades propuestas a presentar. Y todo lo que esté planeado en cada semana de curso. Para devolvernos simplemente damos clic en la parte superior izquierda en la parte que dice proyectos. ¿Dónde encuentran los materiales de estudio? Los materiales de estudio los van a encontrar en cada módulo de cada semana. Entonces dejamos a disposición tanto los materiales de estudio como las actividades propuestas. En cada módulo, cada módulo va a tener un rótulo descriptivo de cada semana. Se plantea una introducción previa. Los objetivos de esa unidad. Se describen los materiales. La mayoría de los materiales están en enlaces. Simplemente tienen que dar clic en los enlaces. O son materiales en video. Simplemente tienen que dar, reproducir el video que está dentro de la plataforma. Y poder acceder a los materiales de estudio. Algunas actividades son dejadas también en enlaces. Entonces simplemente tienen que dar clic en los enlaces para poder acceder a los mismos. Lo mismo sucede en cada semana. Cada semana ustedes van a tener una serie de materiales de estudio y unas actividades propuestas. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación en esta plataforma? El primero es el foro social. Toda la actividad que vayan a desarrollar en el módulo deben de dejarla en este foro que dice acceso al foro del café social. No hemos dejado ninguna entrada. ¿Cómo hacemos para dejar algún documento o alguna participación de ustedes? Simplemente dan clic en donde dice colocar un nuevo tema de discusión. E inmediatamente les va a abrir una ventana de texto en donde ustedes dejan los mensajes. Voy a dejar un pequeño mensaje. Voy a dejar un pequeño mensaje. ¿Cómo hacemos para dejar archivos? Simplemente acá vamos a encontrar en la parte inferior de la ventana de texto un espacio para adjuntar las actividades que ustedes tengan propuestas. Recuerden que cualquier problema, cualquier inquietud que estén presentes con el curso, pues inmediatamente me pueden contactar con los datos que he dejado en la plataforma. Vamos a dejar un pequeño mensaje. Vamos a dejar un pequeño mensaje. Vamos a dejar un pequeño mensaje. Inmediatamente sale la participación de cada uno. Para responder un mensaje, simplemente en la parte inferior derecha van a encontrar tres enlaces. Uno para editar, uno para borrar el mensaje y otro para responder una participación que exista en dicho foro. Simplemente tienen que acceder a esos enlaces y hacer lo mismo que acabo de desarrollar en este video. Para devolvernos, simplemente buscamos en la parte superior izquierda, nos ubicamos en proyectos. ¿Qué otra información encuentran? Encuentran mi información como tutor de este curso, de este programa de acompañamiento. Van a encontrar pues un poco de mi biografía, mi formación y mis datos de contacto. Es importante entonces que una vez hayan visitado la plataforma y la exploren, empiecen a desarrollar las actividades propuestas. Para comunicarse o encontrar a los otros participantes del módulo, simplemente nos vamos a ubicar al lado izquierdo. Van a encontrar un pequeño módulo que se llama Personas. Ahí van a encontrar un enlace que se llama Participantes. Dan clic en Participantes y van a encontrar los datos de las personas que hacen parte del programa de formación. Por ejemplo, vamos a darle clic a Alejandro. Ustedes pueden encontrar el correo electrónico y podrán enviarle un correo a esa persona con la cual quieren contactarse. Ese correo lo deben hacer por su plataforma de mailing. No está autorizado el envío de correo por parte de esta plataforma, de hecho está desactivado. Entonces cualquier contacto que necesiten hacer por vía correos electrónicos. Bueno, espero de que este pequeño tutorial sea de gran apoyo para el proceso de acompañamiento que vamos a iniciar el 4 de julio. Los espero entonces. Cualquier duda o cualquier dificultad que tengan, quedo pendiente para brindarles el soporte que necesiten. Agradezco mucho su atención y nos veremos pronto. Chao. 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 Gracias.